Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A todos, un año de edición que podría hacer esta banda durante varios años por la semana una patria de puta, pero lo hacemos con mucho amor de verdad Esperen, esperen, esperen Quiero decir El mejor manager del ROR Nacional es el peor de tan delegado Apura, apura más a muscular Muscular Y ahora está fino viejo, al más grande Si quieren hacer algo, maravar y no sé, algún escrito los que están da, llámelo Si Porque garachas me están diciendo que voy a cobrar un montón Si Los queremos ahora Lito López, saludada también Parqueiro Parqueiro ¡Vamos allí ¡Gracias!